Dice El 85% de los votantes en una ciudad acudan a las elecciones En una familia donde hay 3 personas con edad de votar ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 hayan votado? Vamos a ver Este es nuevo, ¿vale? O 65% No, no No va a tanta gente Pero te dicen ¿Cuál es la probabilidad de que voten los 3 en unas elecciones? Entonces esto lo puedes ver como un árbol Si va a votar la primera 0.65% de que vote 0.15% de que no vote ¿Cómo? No, pues no hace más cosas Si la primera ha votado la probabilidad de que vote la segunda es 0.65% o 0.15% Y de que si la primera no ha votado sigue siendo igual Y ¿A vos de la tijera vamos a ver lo que vamos a rodear? Si, verlo haciendo Que ya nos vamos a poner con lo nuestro Pero bueno ¿Vale? Hasta aquí bien Entonces la probabilidad de que las 3 voten es 0.6% 0.7% ¿Pero todos los árboles son iguales? Al final La probabilidad de que las 3 voten es esta Que vote la primera Y que vote la segunda Y que vote la tercera Y ariote, ariote, ariote ¿No sabéis eso? Maricón el que no vote En mi época de los 80 decían eso Ahora no se podría decir ¿Vale? Bueno, ahora hacemos los que quedan Yo creo que puedes hacerlo tú Pero bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!